Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Tú me entiendes, me voy enamorando mi gente ¿Quién se acuerda de este De este temazo mi gente Que sonó hace 8 años atrás, durísimo mi gente Trayendo recuerdos y trayendo Throwback aquí en el canal mi gente Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando ¿Entiendes? Es tan raro Ver estos videos así, tú me entiendes Ver ese flow que ellos tienen ahí puesto Para como se ven hoy en día ¿Entiendes? Me gustó el mensaje también De la niña que tuvo cancer y el chamaco Enamorada de él, como quiera, muy duro en verdad ¡Gracias!